Muy bien, en el problema nos dice, en el gráfico mostrado, la medida del arco AB es igual a 70. AB. Profesor, antes de resolver el problema, veo el gráfico y tengo algunas propiedades ya establecidas. Cuando son perpendiculares, estas dos instancias son iguales. Por lo tanto, estos arcos también son iguales. Acá, estas dos distancias son iguales. Entonces, estas distancias de arcos también son iguales. Entonces, voy y me dice, la medida del arco AB, es todo este arco, vale 70, por lo tanto, es 335 grados. Y es 35 grados. Luego, la medida del arco CD es 110, sería 55 y 55. Y la medida del arco DA, DA, profesor, DA es esto. Esta medida de este arco, es 140 grados. Utiliza las relaciones pertinentes e indica la medida del arco MCN. M, C, N. Para el valor M, profesor, C, N, lo único que me falta es este ángulo, este arco X. Y yo digo que toda la vuelta del arco es 360. Entonces, digo, entonces, esto vale 70, esto vale 110, esto vale 140. Y el valor X es igual a 360 grados. X, profesor, ¿a cuánto será igual? Muy bien. Será igual a 360 menos 320. Y de dónde sale el 320, de 70 más 110 más 140. El valor X, profesor, es 40 grados. Por lo tanto, la medida del arco M, N, será igual 35 grados, más X, más X, 40 grados, más 55. Esto sería, profesor, la suma de 130 grados. La medida del arco M, N es 130 grados. Ahí lo tenemos. Una de las cosas que debemos tener y una peculiaridad de todo matemático es la concentración. Así como Arquímedes, cuando hizo su problema del cilindro, ingresando a lo que viene a ser la esfera, hubo un soldado que pisó su gráfico que estaba escrito en la arena. Pero él estaba tan concentrado que solo pidió que retiren ese pie para seguir su cálculo. Y el soldado se confundió y le hizo atravesar por su cerebro y la parte yogular una espada. Y la pregunta de uno de sus discípulos dijo, ¿se habrá dado cuenta el maestro que ha muerto? ¿Qué tal concentración? Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.